¡Todo listo! En el tercero, a cinco cuerpos va quedando Rabelo afuera, Papa Arturo está moviendo en el cuarto, en el quinto quedó genial, cuando faltan 550 adentro Estefana, le pidió permiso a Destello, que queda segundo en el tercer puesto, y avanzando por dentro Papa Arturo, afuera en el cuarto lugar va quedando Rabelo, adelante se mantiene Estefana, mantiene un cuerpo en la punta, Destello segundo, en el tercero avanza Papa Arturo, entran en la recta final, Estefana se defiende con dos cuerpos en la punta, en el segundo lugar, afuera viene avanzando Rabelo, en el centro está Papa Arturo con el ejemplar Destello, adelante está Estefana, ampliando su ventaja, mantiene cinco, seis, siete cuerpos, Papa Arturo vuelve al segundo lugar, Rabelo está en el tercero, adelante está Estefana, se está despidiendo, mantiene la punta por seis cuerpos, ganó Estefana, segundo para Papa Arturo, después llega Rabelo, más atrás, llega el ejemplar, lo mandé por ahí, en el último geniado